La papa, la cebolla y el pepino han tenido un alza en el precio, esto según vendedores que se ubican en el interior de las instalaciones del mercado municipal de San Vicente. La papa una libra por el dólar y en cuanto a la cebolla dos por el dólar, está a dos coras, caso que nunca había subido así, el oroco bien poquito está dando por un dólar también y tenemos el pepino dos por el dólar que sale a dos coras. En cuanto a las demás verduras dijeron que no hay novedades y los precios se mantienen normales. Hay zanahoria de a tres por el dólar, whisky de a dos por el dólar, el tomate de acá está hasta 15, 20 por el dólar, pero el de canasto que nosotros le llamamos, el que es pileño, ese está a seis, a siete por el dólar, los pipianes a cuatro por el dólar, a cinco por el dólar. Recalcaron que el precio de un producto también lo define la calidad y el tamaño de este. Comentaron que las ventas están malas, aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a la población para que se acerquen y las apoyen comprándoles sus productos. Siempre esperándolos en el mercado municipal de San Vicente para que nos puedan consumir nuestros productos. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez. ¡Gracias!